¿Qué es lo más divertido de estar acá es que puedo compartir con mis amigos? También puedo conocer nuevas materias que no podía entender bien. Él decía, mamá, tendré que almorzar en el colegio, ya no almorzaré contigo. Pero ahorita que ya ha experimentado todos estos días acá, es estupendo. Ciencias Naturales es mi materia preferida porque puedo entender bien cómo podemos cuidar el medio ambiente. La Jornada Única para nuestros estudiantes lo beneficia en todo, no solamente en la formación, sino también en la convivencia y en la dimensión personal. Es más chévere con la Jornada Única porque podemos aprender más y, por supuesto, hacer más cosas. Si seguimos contaminando el planeta, cuando menos pensemos, ya se va a acabar. La Jornada Única es lo mejor. Todos por un nuevo país.